ahora acerca de los libros que he estado leyendo ahorita en agosto me compré y solo bastante barato salieron 35 pesos mexicanos o sea poquito menos de 2 dólares a un sistema red de marta welson la han recomendado mucho y créanme si un libro dice que tiene un premio hugo y un premio en nebula es garantía absoluta esto es de la serie de murder bot day es acerca de un robot este robot es se contrata es parte de una empresa y lo contratan por seguridad el detalle es que el hackeo su sistema y ahora pues él puede hacer lo que le dé la gana pero no lo hace nada más por dos motivos una porque no quiere que lo que hacen y dos porque lo que le gusta es ver series entonces realmente es una máquina que es muy con su trabajo además quiere cumplir aislarse porque no le gustan los humanos la carga gordos los humanos sea les hace caso porque puso su trabajo pero no se siente a gusto con ellos y esta parte la puedo entender mucho no sé es un robot muy simpático se lo puede tener si no tengo plantas en aquí es muy fácil que te caiga bien y la novela empieza cuando están haciendo un trabajo en un planeta que están terraformando pero ocurre un accidente el detalle es que investigando no queda claro que haya sido accidente más bien parece sabotaje y de eso va la novela el obviamente que nos cuenta la novela es el robot a mí me cae súper bien sé que es el primero de una saga posiblemente si me vi entre toda la saga porque me está gustando mucho el detalle es que medio sigo comparado al lector no ha avanzado gran cosa y todavía lo sigo alternando con el que les conté la vez pasada psycho killers in love aún no la avanzo mucho pero es que si me fastidia o sea me molesta me da miedo pues ver el recuento de que son cuatro mil hojas o sea son cuatro mil hojas de kindle sí pero son cuatro mil hojas hay ciertos libros que bajé en su momento pero que no han empezado o leído este sí este fue se los reseñé de siete pies podridos seis pies podridos pero que de aquí me brinqué siete escalados se capitan a pero pues me mañana es halloween no empecé yo creo que ese sí lo voy a leer para octubre porque estaba bastante interesante para octubre tengo que acabar este y tengo que acabar el de cero kilos y lo también tengo a verles de sarajuala que no lo ha empezado o sea mejor creo que empecé este no creo que tampoco lo empezado y es un escritor de cadáveres o sea tengo mucho mucho libre y estos son los que no he leído de plano por ejemplo mi nombre escrito en la puerta de un váter que también me lo recomendaron mucho otro que puede ser que me bajé porque no lo compré porque estaba a cero pesos se llama gente cero se supone que la serie de suspenso de espías de la gente cero y que está muy bueno y no sé este sí les voy a decir no lo ha empezado nada más lo compré porque tenía buena reseña porque no costaba nada dije pues bien resulta que pedí dos libros en netgalley aquí les dejo el vídeo de netgalley por si todavía no saben qué es esta aplicación uno fue lo voy a dejar aquí la imagen porque no puedo vincularlo en la tabla entonces tengo que leer los celulares y grafico en el celular no puedo enseñárselos pero se les voy a dejar aquí la imagen de los dos libros que pedí uno es sobre la tataraníeta no me acuerdo que descendiente de marie shelley y ya como que hereda su poder pero marie shelley no tenía poder no sé es chistoso pero es aventura gráfica es novela gráfica perdón este chistoso no es como que de mis favoritos pero está curiosa pero el otro es el que me está haciendo enojar es un libro con acertijos o sea de asesinatos ya saben me encantan esos asesinatos entonces siempre es el caso donde fulanito murió o fulanito fue encontrado culpable y fulanito este detectivo el perenganito detective tiene que resolver el caso en base a las declaraciones son muy rápidos de leer y se supone que de resolver pero ya desde el primero me enojo porque es que eso no tiene sentido por circunstancias y no y hubo otro de unas gemelas que dices pues sí porque siempre viene el mismo problema no cuando tienes asesinatos y son gemelos o en este caso eran gemelos asesinando gemelos entonces es algo raro no es complicado probar esas cosas aunque tú lo viste pero es diferente si yo asesino al gemelo de él o si lo asesino a él o si mi gemela es la que la asesina es no sé esta botana está curioso pero me enoja mucho cuando me ponen un caso y no puedo resolver ese caso sorry pero así soy salió el trailer de nora holmes y el de batman con robert batinson para mí era robert batinson le tengo mucho más sea batman porque me gustó mucho el trailer o sea se ve que va a ser una película bien oscura bien divertida muy batman pero un batman que merecemos con suerte y sale de riddler porque la última vez que pusieron al acertijo en una película de batman fue con jim carrey y no que haya sido mala de hecho fue bastante divertida pero no es tan oscura como debería pero el de nola holmes no sé soy muy fan del universo de sherlock pero que le inventan una hermana este una hermana clásica niña inteligente que rechaza lo femenino porque ella no es así es un cliché que me está cansando y es que la única manera en que no me van a encontrar es siendo una dama como que que dice mucho de sentido estoy consciente que está basado en unos libros estoy consciente que bueno vi una nota de que en el clip lo demandaron que porque ser lo que estaba muy sentimental y si ese no parece a nuestro serlo y es que entonces no veo la necesidad o sea si tú quieres hacer una historia de una chava así perfecto pero no tienes que ser lo que sea no tienes que pero también implica la planeación de mes porque ya es final de mes muchas gracias y